Luego de los coquitos de D-Lane, ¿ustedes creen que D-Lane ahora se va a coronar como la sex symbol dominicana? Yo creo que sí, porque ella es una chica joven, carismática, es hermosa, es inteligente, tiene una piel hermosa, tiene una aura divina, es linda, puede ser que sí. El problema es que tú te puedes hacer 100.000 operaciones, hacerte los cocos, hacerte la cintura, pero hay una cosa que no se compra y se vuelve a hacer de nuevo, que es el rostro, mi amor, si tú no tienes rostro, no tienes nada, y esa niña tiene de más.